Al parecer, por el robo de combustible en un ducto de Pemex, provocó que ardiera en llamas en las inmediaciones del lago de Quitseo, sobre la zona del parador turístico. Autoridades de Protección Civil Estatal han asegurado que no hay riesgo para la población, pero se coordina con personal de Petróleos Mexicanos Pemex para atender la emergencia. De acuerdo con el reporte, todo se registró al filo de las 7 de la mañana de hoy, cuando las autoridades municipales recibieron el reporte de columna de humo en la zona del lago de Quitseo. De inmediato acudieron a checar el reporte, localizando un ducto envuelto en llamas, y de inmediato alertaron al personal de Protección Civil Estatal y personal de Pemex para que atendieran la emergencia. Al sitio llegó el personal de Pemex en lancha, se trasladaron al ducto afectado y de inmediato iniciaron los trabajos para controlar el fuego, que al parecer fue provocado por la ordeña de combustible clandestinamente. De acuerdo con el reporte de Protección Civil Estatal, al momento, personal de Pemex ya está trabajando en el lugar. Han controlado la situación, aunque no han extinguido el fuego, pero se contempla que en las próximas horas quede totalmente controlado en su totalidad.